Y proseguimos en la mañana, bueno, y el trote, el día domingo, tuvo plena actividad, el día que se prestó para esa realización turfística, y que nos informa Mari, muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, ¿está bien? Bien, bien. Bueno, fenómeno. Bueno, las competencias se realizaron, me imagino, en forma normal, ante buena respuesta de público. Sí, la verdad que estaba, había un poquito de viento, pero estaba pasable, el solcito estaba lindo. Bueno, sí, corrieron nueve carreras, en la primera ganó el 4, Igli, en la segunda ganó el 3, Badajoz, en la tercera ganó el 7, Revoltosa, en la cuarta ganó el 6, Oro Verde, en la quinta ganó el 7, Solar, en la sexta ganó el 3, Corsemar, en la séptima ganó el 7, Playa Brava de Trenquilauken, en la octava ganó el 4, Esteroides, acá de Tubajó, y en la novena ganó el 4, Azteca, también acá de Tubajó. Veremos, están anunciadas para este domingo, pero, bueno, se está esperando el 16, que va a haber una importante reunión. Sí, es una jornada muy especial, la del mediado de mes, ¿no? Sí, sí, están esperando que sigan anotando, pero, bueno, ya por lo menos está anunciado una carrera de debutantes, iniciación de Potrancas, de la Federación, de Miguel Barontini, un clásico a nombre de Miguel Barontini, que era un miembro de comisión que faceció, así que, bueno, se esperan varios clásicos, varias carreras lindas. Bueno, Marí, te agradecemos la participación en la mañana. ¿El domingo hay competencia? Hasta esta noche no se sabe, porque recién mañana sale en el programa. Ah, bueno, bueno. La cuantita le aviso si el viernes ya lo estamos dando. Vamos a estar, entonces, a expectantes a esa información que presenta la Asociación del Trotepehuajense, que de esta manera le responde al requerimiento de la gente que tanto gusta de estas justas tan agradables de los domingos. Muy bien, así es. Chao, hasta luego. De esta manera estuvimos dando el informe del Trote presentado por la Asociación Trotepehuajense.